buenas tardes mi gente saludos saludos a cada uno de una manera especial son aproximadamente las 2 y 35 horas central de acá de los estados unidos horas 3 y 35 horas en puerto rico la misma hora que tenemos acá las 2 y 35 es la misma de ecuador y de méxico donde quiera que usted esté le saludamos que dios le siga ensanchando y le siga bendiciendo como conforme a sus riquezas en gloria porque claro no todo el mundo puede ser bendecido de la misma manera tenemos el mismo dios que provee y ministra sus bendiciones de diferentes maneras bien mi amado hoy yo quiero hablar un poquito sobre este tema de los tres tipos de amigos que hoy en día nosotros vamos a de alguna manera atravesar y a incluir en nuestra vida hay tres tipos de amigos y yo quiero que escuchen esto mi amado porque esto no es tan solamente para el creyente esto es también para cualquier tipo de persona la vida que nosotros estamos viviendo en estos tiempos una de las razones por la cual se torna bien dificultosa es por por la gente la gente cada nosotros como seres humanos pues somos moldeados conforme a los tiempos somos moldeados conforme al tipo de crianza que nos dan somos moldeados también por las pruebas las dificultades las dificultades las crisis somos moldeados por un sinnúmero de cosas por el entorno en la cual vivimos todas esas cosas forman nuestro carácter nuestra forma de pensar nuestra percepción nuestras opiniones cambian a medida que esos factores pues se 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 tornan como parte de nuestro de nuestra vida y nuestro crecimiento según aristóteles aristóteles es un filósofo griego discípulo de pilato para los que saben aristóteles fue uno de los pensadores más grandes y uno de los filósofos cuyos temas rodeaban alrededor de la vida la ciencia y la religión pues él estableció que en la vida hay a lo menos tres tipos de amistades que nosotros vamos a atravesar tres tipos de amistades la primera el primer tipo de amistad que nosotros vamos a atravesar y esto es casi esto es esto mayormente es cierto en la juventud so usted y yo que hemos fuimos jóvenes y no por decir que somos ancianos o viejos pero me refiero a edades verdad en donde estamos en plena desarrollo entre más o menos entre las edades de 13 años hasta aproximadamente 18 es este tipo de amistad es la que mayormente experimenta ese grupo de jóvenes y es la amistad de placeres las amistades de placeres son estas que obviamente pues nos rodeamos de ellas no porque necesariamente las amamos no porque necesariamente sean nuestros mejores amigos sino más bien porque son amistades de placeres es decir son amistades de jangueo son amistades de pasatiempo o sea yo no sé si usted se recuerda que usted tenía ciertas amistades cuando jóvenes y que les encantaba salir con ellos o con ellas y esos son considerados amistades de placeres son amistades que usted las va a tener verdad este en base de lo que puedan extraer el uno del otro la diversión que puedan tener o sea yo recuerdo tener amistades que a mí me encantaban pasarlas con ellos porque eran personas que les gustaba tú sabes este disfrutar este yo siempre me pasaba con ese tipo de personas que les gustaba salir mucho y todo el tiempo si no era el cine era el mall era los parques era la fiestecita los cumpleaños o sea eran amistades de jangueo eran amistades de placer o sea y eran este tipo de personas que tú podías extraer o sea lo que tú deseabas era lo que también esa persona extraía de ti de por hecho cada uno de estas amistades son recíprocas o sea hay un beneficio detrás verdad de cada una de estas amistades o la primera es la amistad de placeres pero mayormente ese primer grupo de amistades son las que los jóvenes entre las edades mayormente de 13 años hasta más o menos 18 19 son las que nos envolvemos porque son amistades de placeres y y y lo que pasa con esas amistades que a medida que tú vas creciendo esas amistades se van a desaparecer porque ya los mismos gustos y los mismos intereses no van a ser los mismos ¿por qué? porque tú vas creciendo tú vas madurando el segundo grupo es lo que le llaman Aristóteles le llamó los grupos las amistades de utilidad las amistades de utilidad es decir estas son amistades que tú y yo tenemos y estos son mayormente ya de adulto joven adulto o adultos son personas mi amado que se te van a rodear por lo que puedan sacar de ti son las personas mi amado que te utilizan te ven como una utilidad como un beneficio estas personas nuevamente no necesariamente te tienen que amar no son personas que van a dar la vida por ti son personas que te ven como una caja de herramientas son personas que te van a usar porque ven que pueden sacarte beneficio son personas que saben que tú tienes conexiones son personas que tal vez saben que tú eres una persona inteligente que tú eres una persona mi amado exitosa y son estas personas se te van a pegar porque te van a considerar como una caja de herramientas tú eres una utilidad para ellos tú eres un provecho para ellos es decir ellos se te van a pegar y te van a considerar amigos entre comillas por lo que tú puedas darle a ellos aunque a ellos no les tiene que haber costado nada son personas que no sacrifican son personas que no sacan provecho ellos mismos ellos no se van a estudiar ellos aprovechan tu educación pero ellos mismos no estudian ellos aprovechan tu dinero pero ellos mismos no se sacrifican por el dinero ellos se aprovechan por tu éxito pero ellos mismos no se fajan por el éxito de ellos ellos son lapas esperando a sus víctimas y ellos te ven a ti como una utilidad estos son personas que hablarán bien de ti eso es hasta hasta que ya tú no sirvas hasta que ya te hayan sacado el jugo aunque ya cuando ya llega el momento que ya te usaron para el propósito definido tú dejarás de ser amigo tú te convertirás en un socio o en un asociado nuevamente estos son personas que no necesariamente te aman no son personas que realmente te tienen en sus oraciones estos son personas mi amado que solamente te ven y te dicen ah yo sé a quien yo puedo ir estos son personas que en un momento dado le llega el pensamiento eureka eureka ya yo sé a quien yo ir porque para tú para ellos tú solamente eres uso tú solamente eres utilidad tú no sirves para más nada más que para lo que ellos te necesitan tú eres para ellos como una llanta de respuesta alábalo si puede estos son personas que yo he tenido que aprender a diferenciar y asociar y a y a y a discernir porque se pintan como amigos son bien cercanos se te acercan pero es porque tienen quieren un beneficio de ti tercero los verdaderos amigos los amigos de sacrificio los que lo único que desean de ti es la misma intensidad es decir si ellos invierten en ti y si ellos te aman y si ellos pasan tiempo y si ellos se preocupan por ti ellos esperan eso mismo de parte de ti estos tipos de amigos mi amado no buscan tu dinero no buscan no tienen ningún otro interés de ti más que solamente tu verdadera amistad tu amistad incondicional incondicional significa que nada cambiará esa relación así discutan así se enojen así entran en debate lo que sea eso no cambia la relación si algo de esas cosas antes mencionada cambia la relación nunca fue una amistad verdadera yo sé yo he sabido tener amistades reales que aunque se discuta que aunque pase lo que pase esa amistad no cambia esa amistad ha seguido real yo tengo muchos de ellos ahora mismo que son fieles hasta la muerte conmigo estos son personas mi amado que ahora mismo podremos estar distantes pero yo doy una llamada una llamada es todo y esa gente responde pero también yo he tenido gente disfrazada de amigos que aparentemente dan el todo por el todo y una sola discusión un solo desafío un solo debate un desacuerdo de momento cambió todo esas personas nunca fueron amistades reales las amistades reales 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 mi amado nunca nunca van a llegar a un extremo que no importando lo que pase jamás permitirán que nada interrumpa la continuidad de esa relación lo mismo esto se puede relacionar también pero aunque no estamos hablando de relaciones íntimas entre parejas lo cierto es que también puede acabar cuando una relación una pareja íntima por cualquier situación se rompe eso nunca fue una relación eso nunca fue eso nunca fueron parejas real pero que se ha visto yo estoy hablando necesariamente en amigos ¿sabes por qué yo digo esto mi amado? porque me ha tocado tener que vivir cerca de traicioneros gente mi amado que dicen que son amistades que dicen o sea que tú pensaste que estaban por ti pero tú te diste descuenta a la hora de la verdad porque mira lo lindo de la vida es que mi amado todo será puesto a prueba yo por eso no me preocupo yo llevo 45 años viviendo en esta tierra y me he dado de cuenta mi amado que la basura se puede esconder entre lo que es valioso lo que es basura es basura y lo que no sirve no sirve y lo que no vale nada no vale nada punto y se acabó o sea la gente que no sirven y que son como la tierra que no produce no van a servir para nada pero van a buscar extraer y aprovecharse de otros porque así son así son o sea esto yo lo digo ¿sabes por qué mi amado? porque yo no quiero yo no quiero mi amado que usted o sea yo no quiero que usted ignore ignore las señales de las personas que se te acerca a tu lado yo quiero que ustedes entiendan que en esta vida si es cierto como dice mi hermana Ruth nuestro único amigo es Dios porque ese fiel ese no falla ese no te miente ese no te traiciona ese ese no te abandona ese no ese no te difama ese no te calumnia o sea es Dios es cierto pero hay una razón por la cual Dios nos creó a nosotros como seres sociables seres que nos podamos que podamos confraternizar con otros seres humanos porque de lo de lo contrario que seríamos nosotros seríamos roboces si nosotros no pudiéramos familiarizar ni relacionarnos con otros seres humanos cuál es el uso de haber creado a la humanidad tiene que haber una manera de que el ser humano se pueda conectar con otro que podamos compartir verdad la vida con otros seres humanos ya sea por unión permanente o ya sea por relaciones como las que estamos hablando hoy de amistades yo entiendo que Cristo es nuestro único amigo y que no falle excelente pero tenemos que entender también mi amado que en la vida no somos aquí en este mundo no somos invisibles en esta vida mi amado no somos invisibles y la única razón por la cual yo hago este video es para que cada uno de ustedes entienda mi amado que no todo el mundo que se te acerca es tu amigo no todo el mundo que tú llevas a tu casa a comer en la misma mesa es tu amigo no todo el que tú partes el pan es tu fiel amigo no todo el que tú le prestas tu hombro y viceversa es tu amigo no todo el mundo mi amado que tú te paseas y te pasas con él o con ella es tu amigo tenemos que tener cuidado mi amado porque a la última a la verdadera hora Dios va a permitir que las pruebas las situaciones las crisis el desdén lo que sea de lo que esté pasando en tu vida ponga a prueba realmente quienes son tus amigos y tú te vas a dar de cuenta que tú tenías amigos de placeres o tenías amigos de utilidad o tenías amigos verdaderos yo he tenido el privilegio y digo privilegio mi amado porque ningún tipo de relación mi amado es en vano ningún tipo de relación que yo he tenido ningún tipo de conexión que yo he adquirido en la vida ha sido en vano porque haya sido para bien o para mal me han ayudado a ser la persona que hoy yo soy amistades buenas me han ayudado a ser una persona de buen corazón amistades malas me han ayudado también a ser una persona más cuidadosa más alerta me han ayudado a forjar mi carácter por eso que yo no confío en todo el mundo o sea yo no confío en todo el mundo yo sé a quién brindarle mi amistad con limitaciones y esa persona no va a saber que yo estoy la estoy limitando porque yo puedo discernir carácter yo puedo discernir personalidades las personas mi amado que son unas lapas que lo que buscan es extraer el beneficio a costilla de otros esa persona yo sé mantenerme cerca de ellas pero no le brindo amén no le doy apertura o no le doy verdad esa confianza extrema si no confundamos las cosas hay personas que tú vas a salir con ellas que tú vas a vacilar con ellas que posiblemente hasta las invita a tu casa eso no significa que son los mejores no significa que son best friends forever no significa que ahora tú sabes eso no significa eso significa que tú le estás mostrando a esa persona que tú no eres como ella o como él que tú eres una persona que tú eres capaz de llegar a un extremo que esa persona no tiene la capacidad tampoco de llegar a ese extremo o a ese nivel ¿ve? o sea con esto quiero decir mi amado el hecho de que hagan personas malas en tu vida no quiere decir que tú tienes que tornarte malo si las personas son malas si las personas son diabólicas porque mira que las hay hay personas mi amado que se desenmascaran ellos mismos hay personas mi amado que de momento un problemón tú descubres hermano lo traicionero que son tú descubres los charlatanes que son tú descubres los satánicos que son pero eso no te tiene que convertir a ti en una persona mala tú puedes seguir mostrando lo patético que son con tu mantener tu postura es cierto hay traiciones hay puñaladas mi amado que hay veces que son difíciles de recuperarse hay veces mi amado que una traición a ese nivel con personas que tú confiabas con personas que tú pensaste que eran amigos a veces si son dolorosas son este y dan pena porque tú pensaste todo este tiempo que eran personas de confianza pero ahora tú entiendes que no todo el mundo que dice ser tu amigo es tu amigo hay personas mi amado que lo único que quieren es sacarte provecho son personas mi amado que lo único que tienen en su mente es ver lo que pueden sacar de ti aunque eso a ellos no les cueste nada hay personas que les encanta cabalgar en las espaldas y en los lomos de otras personas porque ellos mismos son infelices ellos mismos son incapaces de sacrificar y de luchar por lo suyo mismo son personas que constantemente como dije al principio te utilizan todo el tiempo tú eres para ellos una utilidad quieren ver la forma de cómo pueden extraer lo que ellos no son capaces de ellos mismos hacerlo por su propia cuenta y por ende mi amado por eso es que a veces vemos las cosas que vemos vemos el disgusto vemos la desilusión mi amado cuánta desilusión a mí no me ha tocado tener que experimentar en esta vida cuántos desafíos yo no he tenido que experimentar mi amado gente mi amado que te retan oye a cara descubierta a cara fresca son personas que te retan y a ellos no les importa lo que eso implique o sea es más hay personas mi amado que si es posible se les olvida o sea le da lo que yo le llamo amnesia selectiva amnesia selectiva es cuando las personas eligen olvidar esos momentos y esas etapas en las cuales ellos no valían nada estaban abajo no tenían nada y se les olvida todo lo que tú hiciste por ellos se les olvida cuando estuviste ahí en los momentos dificultosos cuando estaban pasando por una depresión crónica cuando habían perdido un ser querido se les olvida como los ayudaste a levantarse dándole palabras de consejo estando ahí en las buenas y en las malas se les olvida cuando tú estuviste ahí cuando perdieron todo cuando las esposas o los esposos los abandonaron mayormente yo estoy hablando en el varón o sea en los hombres hombres que yo amado estuve ahí con ellos cuando las esposas los abandonó cuando los hijos ahora mismo están separados y no quieren saber de ellos o sea nuevamente esto le puede caer a una sola persona como anillo al dedo pero esto le puede caer a cualquiera o sea a las personas tienen que entender mi amado a ser agradecido pero nuevamente cuando no son realmente amigos jamás van a reconocer número uno nunca van a reconocer lo que otros hicieron por ellos número dos nunca van a reconocer su falta nunca van a querer reconocer cuando ellos cuando ellos están equivocados y tercero y lo más y lo más terrible pero a la misma vez que debería ser lo más importante son personas que nunca saben pedir perdón nunca nunca porque ellos son los que están bien y los demás están mal y ahí tú te das de cuenta mi amado que nunca estas personas fueron realmente amigos estas personas simplemente fueron asociados conocidos que es muy distinto tú puedes tener conocidos y asociados y no necesariamente eso significa que son amigos tuyos o sea nuevamente en esta vida a veces nosotros decimos como un cliché no por la última hora Dios es mi fiel amigo si mi amado pero hay una razón por la cual Dios nos creó a nosotros como seres espirituales que nos podemos socializar y podemos tener relación entre el uno con el otro porque tú crees que entonces hay padres con hijos eso es una relación porque tú crees que hay hermanos eso es una relación porque tú crees que hay abuelos y nietos eso es una relación porque tú que crees que hay primos eso es una relación amigos eso son relaciones si así fuera no le diéramos esos términos si Dios no hubiese tenido intencionado de que el ser humano sea relacionada entonces no le hubiésemos dado términos a estos tipos de relaciones para tratar de identificarlos por ejemplo yo entonces no tendría por qué llamar a mi padre padre pero yo le digo padre porque obviamente yo soy su hijo yo no tendría que llamar a mis primos primos pero sabemos que son primos porque obviamente hay una relación hay un vínculo yo no tendría por qué llamar a mi sobrino sobrino pero entiendo que son mi sobrino porque hay un vínculo o sea usted entiende lo que yo le estoy diciendo no basta con decir que Dios es mi amigo eso es en lo eso es cierto mi amado cuando todo el mundo falla eso es cierto cuando nuestros ojos se abren a la realidad de que no podemos confiar en el hombre como dice la biblia en jeremías capítulo 17 que dice que maldito el varón que confía en el hombre y da su brazo al torcer es cierto no podemos confiar pero aquí la palabra confiar es cuando tú deposita tu vida ¿verdad? tu vida cuando tú das tu vida por sentado a que esa persona es tu protector a que esa persona es tu proveedor a que esa persona puede cubrir todas tus necesidades ahí no se puede pero yo debo de confiar en ti si tú te dices llamar amigo yo debo de tener de tener y mantener una relación contigo si realmente tú eres mi verdadero amigo si tú consideras a esa persona tu verdadero amigo no hay por qué nosotros tener que continuamente vivir en esta tierra desconfiando totalmente en absolutamente en todo el mundo porque por ejemplo entonces si fuera así mi amado entonces no llamemos a la policía cuando cuando ocurren crímenes no la llamen entonces porque si no vamos a confiar en nadie entonces eso significa que no confiamos en nadie no llamen a la policía entonces cuando hay un crimen o cuando te están atacando no vayas al hospital y confíes en el doctor entonces cuando estés enfermo no vayas a la escuela si no vas a confiar en los maestros en que ellos van a enseñar y que ellos y que ellos están preparados voy más allá no vayas a la iglesia entonces si no vas a confiar en que el pastor que está ahí en la iglesia es una persona es una persona que Dios ha escogido para llevarla a la iglesia y para educarte y para poderla doctrinarte o sea no llame entonces al hermano que está en la iglesia tu hermano no lo llame entonces si no lo vas a confiar si no vas a confiar en él usted entiende lo que yo quiero decir por alguna razón Dios nos creó a nosotros seres iguales nos creó con la habilidad de conectarnos de socializarnos de tratarnos bien pero nuevamente eso no es todo el tiempo posible porque hay personas que solamente van a estar contigo porque te ven como un placer segundo van a estar contigo por lo que pueden sacar de ti pero tercero y más importante hay amigos que están contigo porque realmente te valora no están buscando tu dinero no están buscando lo que pueden sacar de ti porque no les interesa lo que les interesa es tu amistad lo que les interesa es esa valiosa amistad que los edifica cada vez que te ven cada vez que te escuchan se sienten bien eso es lo que valoran no están buscando de ver si tú si a ver que tú puedes hacer por ellos están buscando simplemente esa compañía como ellos se sienten cuando están a tu lado que como como cambia el entorno cuando te escuchan hablar que bien se sienten o sea son personas mi amado que en el momento que tú llegas y que tú los vas a buscar y estás con ellos ellos se olvidan de que tienen miles de problemas encima ¿por qué? porque tú eres esa persona que cambia su panorama tú eres esa persona que hace la diferencia ve esas son las personas que yo estoy buscando rodearme no es que me hagan sentir bien nada más sino que yo también pueda hacer un cambio en su vida pero qué pena tener que estar alrededor de serpiente tener que estar alrededor de zorrillos de zorras de víboras de lobos por eso es que yo hago este video para que usted se dé de cuenta de las personas que tiene a su alrededor que no confunda la dulzura con la amalgura no confunda mi amado la azúcar con la canela hay cosas que parecen pero no son y hay gente que saben disfrazar toda su personalidad y todo su carácter eso es hasta que una prueba hasta que un desafío hasta que una situación mi amado los ponga esa amistad a prueba y ahí tú te vas a dar de cuenta que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que dice amén es de Dios aprenda eso si usted quiere vivir una vida en paz y con tranquilidad aprenda esto si usted realmente no quiere seguir pasando malos ratos porque aún dentro de la iglesia esto nada más nuevamente este mensaje no es para lo de adentro y lo de afuera esto es para ambos para todo el mundo tanto ateo como no me importa la religión que tú tengas así sea hasta satanista esto le cae a cualquier persona que tal vez hasta ahora no ha podido discernir qué tipo de personas son las que tiene a su lado pues yo te lo estoy diciendo porque según el filósofo griego Aristóteles hay a lo menos tres tipos de personas que se te acercan las personas que te buscan por placeres las personas que te buscan por utilidad es decir por lo que puedan sacar de ti y las personas que realmente te aman por lo que eres tú no por lo que te puedan sacar no porque les encanta estar a tu lado porque sacan placer de eso sino por lo que eres tú porque encontraron que más valor tienes tú en tu alma en tu corazón que lo que tú puedas tener y poseer esas son las personas que tú tienes que rodearte porque esas personas te catapultan esas personas te impulsan esas personas te empujan a ser mejores esas personas te dicen la verdad aunque te moleste pero porque porque realmente tú te valoran tu amistad y son personas que te van a decir cuidado ojo te advierten para que despierte para que abra los ojos son personas que velan la espalda tuya porque no quieren que venga cualquier mequetrefe a traicionarte a coger tu gracia por debilidad son personas mi amado que si ven un hilo guindando de tu traje te dicen mira hermana mira ese hilo saca no son personas que ven el hilo y te lo dejan así son personas que si ven tu camisa estrujada te dicen mira papi mira esa camisa tacho plánchala tacho no salga así no eso se ve feo no hay personas mi amado que no te dicen ven que está estrujada y no te dicen nada porque quieren que tu pases y seas un ridículo en público eso no son amigos el verdadero amigo mi amado te busca mira papi como tu estas mi amor como tu estas todo bien es que no te he visto no he sabido de ti como tu estas esos son verdaderos amigos que pena que yo mismo he hecho eso tantas veces y la gente de momento le da amnesia selectiva se les olvida esas cosas pero nada yo no digo esto porque este resentido herido ni nada por el estilo tacho mira con todo lo que con todo lo que yo he tenido que vivir a mi ya nada me hace yo me yo me convertí en un rinoceronte y un cocodrilo a la misma vez porque las pieles del rinoceronte y del cocodrilo son tan duras que nada realmente los atraviesa yo me convertí en ese tipo de personas para salvaguardar mi corazón porque la Biblia dice que sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón y no está hablando del corazón que pompea sangre al cuerpo está hablando del alma está hablando del asiento de las emociones y de los sentimientos lo que realmente te 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 lo que realmente toca tu ser sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces yo me he tratado guardar o sea he puesto he asumido este este carácter o esta personalidad de ser una persona invencible impenetrable para salvaguardar mi corazón mi alma de que no se dañe por gente miserable patética y que no sirven y que valen menos que una tarjeta de cupones o sea yo me he guardado de ese tipo de personas porque como también dice la Biblia en en Ecclesias T que la mosca hace herer el perfume del perfumador tú sabes lo que está significando ahí que una locura puede lograr que todo lo que uno haya hecho en la vida bueno se desborone por una locura entonces hay personas mi amado que yo he tratado yo he tenido que yo he tenido que mantener mi mi postura porque hay personas que empujan los botones los empujan y buscan sacar a uno de su casilla buscan sacar a uno de su entorno de su de su zona de confort pero esta persona no saben lo que lo que les espera porque hay un dicho que dice tanto tocar en la puerta al diablo hasta que alguien te contesta y hay personas mi amado que conocen al diablo por los libros pero no lo han conocido en persona a mí me tocó conocerlo y verlo en persona no tan solamente en mi vida pero yo yo logré ver al diablo actuar en mi vida en un momento desagradable donde me cegó donde yo no estaba pensando donde yo no estaba reaccionando yo no estaba sabiendo quien era yo en ese momento y hay personas que no entienden que uno que Dios Dios nos sacó de ese estado y de esa condición para no volver atrás pero hay personas mi amado que realmente como que no sé no sé si están entendiendo los tiempos que estamos viviendo o no sé si están comprendiendo que no es bueno tocar en la puerta al diablo porque el diablo existe o sea si nosotros vamos a creer que Dios existe porque vamos a ignorar que el diablo también existe evitemos estar con gente mi amado que nos va a llevar a vivir una tragedia evitemos estar con gente mi amado que a lo largo y a lo ancho lo que pueden es perjudicarnos y hundirnos porque a estas personas no les va a interesar muchos de ustedes tienen demasiado que perder para estar al lado de lapas para estar al lado de gente que no sirven para estar al lado de gente mi amado que lo que van a hacer es hundirte más no hay progresos en ellos y ellos quieren que tú también no progreses tengan cuidado ojo porque estas personas si te tienen que hundir te lo van a hacer al nombre al nombre de su propio afán porque hay gente que son envidiosas por tu progreso te ven crecer te ven progresar te ven triunfar a ellos no les cae bien eso ellos lo que quieren verte en el mismo nivel de ellos sin hacer nada ellos te quieren ver en el mismo en el mismo en el mismo stance donde ellos están que son unos miserables unos patéticos y que por más que ellos quieran decir que Dios está con ellos Dios no está con ellos porque si Dios estuviera con ciertas personas se ve en el progreso se ve en la prosperidad se ve en la bendición se ve en las cosas se ve mi amado mira lo que Dios toca lo que Dios toca progresa no puede ser que lo que una persona declare que es de Dios termine siendo mi amado lo peor que haya existido en esta vida no puede ser lo que es de Dios progresa lo que Dios toca mi amado crece lo que Dios llama se mantiene pero así como traicionaron a José lo quisieron matar lo tiraron en un cepo lo vendieron lo calumniaron ¿por qué? porque querían tronchar el sueño del visionario quisieron enterrar mi amado el propósito de Dios en ese hombre pero no pudieron y hay personas mi amado que tal vez tú tienes a tu alrededor y tú lo llamas un amigo o una amiga los tiene a tu lado yo te digo en esta hora abre tus ojos porque hoy en día ya no están respetando no están respetando no les interesa quien tú seas ni lo que tú has hecho por ellos no les está interesando son unos descarados abiertamente pero la Biblia habló de estos tipos de personas son árboles otoñales son árboles sin frutos nubes sin agua árboles dos veces desarraigados están maldecidos ¿por qué? porque no tan solamente han traicionado tu confianza no tan solamente han traicionado el valor de la vida y de la amistad sino que también han ofendido a Dios con sus acciones lo único que yo puedo pedir para este tipo de personas es que Dios quiera que en el hecho de su muerte Dios les pueda dar la oportunidad de que recapaciten y pidan perdón por todo el daño que han hecho es lo único que yo puedo pedir pero yo mismo yo voy a decir como dijo Pablo a Imenio y Alejandro cuando se opusieron a él mira lo que dijo Pablo se los entregue al diablo para que aprendan a no blasfemar y esa es mi advertencia para estos supuestos amigos que traicionan y que no valoran a última hora lo que uno ha venido haciendo por ellos te lo entrego al mismo diablo para que tú aprendas a no blasfemar y cuando Pablo habló de entregárselos al diablo eso mismo es lo que se refería jamás escuchamos más de Imenio y Alejandro en la Biblia más que en ese momento que él los mencionó que tú crees que tiene que haber pasado con ellos está bien especula que tú crees que va a pasar con personas traicioneras en esta vida gente que decían ser tus amigos y terminan siendo unos traicioneros especula tú yo sé yo te puedo decir porque he visto a muchos caer demasiados a muchos de ellos caer pena y lástima Dios los guarde yo te voy a decir que yo te voy a decir Gracias.